Hola viajeros, hoy estamos en el santuario de elefantes de Kerala y como veis tengo una hoja en la cabeza para no mojarme con la lluvia, que es natural. Vamos a ver unos elefantes que tal vez voy a tocar, va a salir elefantes y mucha naturaleza como veis ahora. Estamos en medio del bosque y espero que les guste mucho este video porque va a ser un poquito corto porque está lloviendo. Miren el santuario de elefantes, miren el elefante como baila. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que me gusta mucho son las casitas del árbol, mira, la casita del árbol. Ahora yo grabo. Esto es la casita del árbol. No sé si se verá bien. Voy a subir. Voy a subir. Ya tenemos que ir rápido porque empiezan a oírse truenos y los rayos van a los árboles. Así que mejor ya vamos al coche y a ver si en el coche vamos a otro lado. ¿Sí o no, Laya? Y si queréis un video del Centro Comercial Lulu Mall, ponedlo en los comentarios y dadle un dedito arriba.